Continuando con este maravilloso tema que nos revela el Rabi Nachman de Breslov en su libro, el libro de los atributos, el Sefer Amidot, nos dice que cuando una persona ve a otro que es muy pobre y lo quiere ayudar con un dinero, con una sedaká, porque así se dice en hebreo un acto de justicia, le da un dinero, ¿cierto? De pronto uno dice te voy a comprar algún almuerzo, algún sándwich, te voy a regalar algo, usted compra algo y lo regala. El Rabi Nachman empieza a decir que el creador lo sustituye, ¿cierto? Ese dinero que la persona compró con vestimenta. Ahora, curiosamente, alguien dice o de pronto dice oye, ¿sabes qué? Estaba buscando esta ropa que hace mucho tiempo era muy cara y de pronto encontré una oferta y ahora la tengo la misma más barata. Algunos se preguntan y dicen ¿por qué pasa ese fenómeno? Y algunos lo catalogan como que racionalmente es porque estaba de oferta solamente, pero que no hay nada espiritual. El Rabi Nachman empieza a enseñar que no, no hay casualidad. Justo en ese día, esa persona se topó con esa oferta porque sustituyó, ¿cierto? Una vestimenta, una vestidura que era el hambre para cubrir una necesidad. Hizo un acto de sedaká. Ayudar a otra persona significa que mis vestiduras también van a ser repuestas. Si yo era una persona que se me perdían cosas o objetos valiosos o que la ropa se me hace tira o se me rompe comúnmente, es porque espiritualmente estoy siendo yo desagradable, estoy siendo una persona totalmente arisca, profundamente calumniadora, ¿cierto? Terriblemente insolente. El creador me castiga haciéndole, o sea, haciendo que yo pierda objetos valiosos o que no me duren los objetos simplemente. Entonces, para poder revertir, ¿cierto? Uno de estos grandes enigmas es poder ayudar a una persona que realmente está necesitada. Cuando yo hago eso, no es porque yo lo haga por interés, sino porque yo lo hago porque hay que hacerlo. El creador, bendito sea, sustituye de alguna manera ese dinero que tú diste a alguien y te lo restituye con ropa. Ahora, eso es lo que explica el Rabi Nachman, pero cuando uno se pone a estudiar ya largos años al Rabi Nachman, se da cuenta que lo que realmente está apuntando y que habla de reponer vestiduras significa que nuestros pensamientos también van a ser renovados. Que nuestra boca y nuestras palabras también van a ser renovadas y nuestras acciones también. ¿Para qué? Para ser una luminaria en este mundo, para poder ayudar a otros a que los otros vean en mí, que pueden confiar, ¿cierto? Y que no se encuentren después con sorpresa, sino que este es un trabajo arduo de todos los días, de cosas sencillas, de cosas básicas que yo debo comprender. Gracias por ver el video.